y por último muchas veces se está recomendando ahora que fuera de temporada se haga incluso dieta cetogénica porque se dice que así va a acostumbrar al cuerpo a utilizar los ácidos grasos que estamos acostumbrados a utilizar únicamente los hidratos de carbono como fuente de energía entonces va a ganar flexibilidad metabólica y luego aunque agotes en la carrera los depósitos de glucógeno como has estado acostumbrando al cuerpo a utilizar también la grasa pues vas a seguir teniendo esa energía de la grasa ya sea de tu grasa corporal o de la grasa que has ingerido en la alimentación ¿qué te parecen estos protocolos a ti? Sinceramente no me gusta no soy partidario de la dieta cetogénica como aumento del rendimiento deportivo y yo creo que aquí existe un error que es como pensar que una mayor oxidación de grasa se traduce en mayor aumento del rendimiento deportivo y esto no es real aquí hay una frase de John Howley no sé si lo conoces que él dice que ninguna medalla de oro se ha ganado por tener la mayor tasa de oxidación de grasa o sea ¿qué quiere decir esto? que es como tener una mayor cantidad de oxidación de grasa no quiere decir que tú vayas a correr más yo creo que al final la dieta cetogénica está claro que aumenta la oxidación de grasa pero porque si me tengo que quedar con algo creo que al final el cuerpo es completamente físico si yo le doy únicamente un sustrato energético está claro que va a hacer lo que sea como para utilizar ese sustrato de energía y utilizarlo o sea como fuente de energía porque no dispone de oro ¿qué pasa? cuando yo realizo una dieta cetogénica ¿mejoro la oxidación de grasas? sí pero estoy empeorando la oxidación de hidrato de carbón ¿vale? una dieta cetogénica lo que son la vía de obtención de energía por las grasas la mejora pero como te he dicho el cuerpo es eficiente entonces se focaliza a poder utilizar la grasa como fuente de energía y lo que hace es reducir la cantidad de energía que podría obtener no la cantidad sino la velocidad a la que obtendría energía desde los hidratos de carbón entonces mucha gente que defiende esta dieta cetogénica lo que dice es utilizar la dieta cetogénica y en el momento que vayan a competir hacer una recarga de hidrato de carbón entonces tenemos los dos tipos de nutrientes y los podríamos utilizar ¿cuál es el problema? o sea se ha empeorado esa vía por la que se obtiene energía desde los hidratos de carbón entonces no se puede obtener de la misma a la misma velocidad esa energía entonces hemos empeorado algo ¿no? entonces ¿existe algo que mejore las dos vías? sí ¿cómo se llama? entrenamiento al final entrenar produce mejora de las dos vías un deportista de resistencia nunca produce o sea o nunca entrena de la misma forma durante toda la semana es como si yo salgo 60 minutos a correr al mismo ritmo durante 7 días a la semana bueno vale no estoy mejorando absolutamente nada ¿no? entonces estos deportistas ¿qué tienen? pues tienen días de tiradas más largas o sea días de que hacen series cortas en el que meten mucha intensidad entonces con ese tipo de entrenamiento lo que están haciendo es mejorar las diferentes vías o sea ¿qué pienso yo? que si llegan con una cantidad de energía suficiente o para poder entrenar como una puta bestia en todos los entrenamientos realmente están mejorando esas vías ¿no? y se está produciendo flexibilidad metabólica por el propio entrenamiento entonces realizar este tipo de protocolos como aumento del rendimiento sinceramente no soy partidario incluso a día de hoy se ha puesto un poco también de moda lo de entrenar con baja disponibilidad de hidrato de carbono pero ¿qué pasa? el deportista de resistencia ya te digo cuando hablamos de volúmenes altos muchas veces doblan de forma diaria entonces ¿son capaces de entrenar con la misma cantidad de hidrato de carbono o de glucógeno muscular en el primer entrenamiento y en el segundo? no no se recupera el glucógeno muscular de forma completa simplemente con ese volumen de entrenamiento ya están generando un segundo entrenamiento con menor cantidad o con menor disponibilidad de hidrato de carbono o sea entonces reducir el hidrato de carbono en la dieta o generar esos momentos de baja disponibilidad de hidrato de carbono creo que simplemente el propio entrenamiento ya lo va a producir ¿vale? entonces sinceramente soy partidario de que hay hidrato de carbono prácticamente siempre favorecer esa recuperación del deportista y el propio entrenamiento ya va a generar esa flexibilidad a nivel metabólica como para que aprendan a utilizar todas las vías de obtención de energía de forma correcta y óptima claro de cara al alto rendimiento al final no parece que vaya a tener mucho beneficio y menos ahora mismo que como dices si se te agotan los depósitos de glucógeno puedes meterte estos geles o bebidas que tengan ya hidratos de carbono que van a solucionar ese problema entonces no tiene mucho sentido tampoco centrarse excesivamente en mejorar estas vías metabólicas diferentes pero puede que a nivel de pérdida de grasa fuera de temporada lo que dices si pueda tener algún beneficio hacer una etapa de dieta cetogénica simplemente porque a lo mejor le cause más adherencia al atleta que una dieta con más hidratos de carbono aunque lo duro mucho si casi todo el año está consumiendo hidratos de carbono yo lo del tema que dices de adherencia creo que la dieta cetogénica es una dieta que es difícil de generar adherencia estoy de acuerdo más que nada porque lo que es simplemente la socialización prácticamente no puedes hacerlo tú no puedes salir a comer o cenar por ahí haciendo una dieta cetogénica se puede sí claro que se puede pero es complicado y no en cualquier lado tú vas a un italiano y es difícil podrías comer del bacon únicamente entonces lo que es a nivel de adherencia es complicado incluso lo mismo como bien has dicho alto rendimiento y deportista de elite si tú le haces una dieta que le genera malas sensaciones durante el entrenamiento ya estamos a veces provocando no una disminución del rendimiento pero sí que una rayada a nivel psicológico es como un deportista de elite quiere vamos tener las mejores sensaciones durante todos los entrenamientos si él es capaz de tener esas sensaciones buenas siempre de poder acumular todos los entrenamientos probablemente pues lo mismo se encuentra mejor en lo que es esto entonces estas dietas cetogénicas si ya también a veces lo que son las sensaciones durante el entrenamiento hasta que no se produce ese periodo de adaptación no son buenas no son unas sensaciones buenas y digo que un deportista de elite no se puede permitir fallar en muchos entrenamientos entonces también dejaría a veces de confiar en ti si se lo tienes que explicar mucho o tendrías que explicárselo mucho como para que pudiera tener ese esa paciencia como para permitir que pudiera darse esa adaptación a una dieta cetogénica pero sinceramente yo personalmente soy partidario de hidratos de carbono y soy formaliaria el punto de vista psicológico que comenta lo iba a decir yo y de hecho estoy muy de acuerdo y al final es que si tú tienes una serie de entrenamientos malos aunque luego empieces a consumir hidratos de carbono y en teoría deban empezar a mejorar tú ya en tu mente puede que te haya hecho la idea de que ha empeorado el rendimiento y te cueste aún así mejorarlo a pesar de estar ya introduciendo hidratos de carbono simplemente por esa idea mental que te ha hecho por lo que se llama el priming que es como que tienes una idea ya en tu mente que te la han metido sin darte cuenta y la vas a atender a mantener ahí no sé si lo he explicado bien pero más o menos es se ha entendido perfectamente de hecho es eso los defensores de la dieta cetogénica lo que dicen es que hay un periodo de adaptación hay un periodo de adaptación en que hasta que no se produce una ceto de adaptación como tal pues no se utilizan bien esos cuerpos cetónicos como fuente de energía entonces es eso ¿qué pasa? ese periodo de adaptación a veces un deportista de rendimiento no puedes permitírtelo o sea tú no puedes permitirte que un deportista de élite o de rendimiento esté 15 días con ese factor psicológico en contra es que no soy capaz de entrenar ya estás completamente a veces afectando ese entrenamiento incluso en momentos posteriores escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena ¡Gracias!